Vale, no se caería, ha vuelto. Escuchas ahí un poco, lo disparo. Estamos aquí atacando Ruth de Harald, pero no hay ni Peter cerca. Soy cabeza yo de ponte. Ah, no, hay gente capturando ya. Vale, tengo un tío aquí, mierda. Yo no se si hay aquí una mezzo que coño es tío, pero... Que no se si estoy chillando o no estoy chillando o qué. Tío, otro bombardeo tío, que entiendo que será nuestro. No. Me cago en la puta. Si, si era nuestro. Están cayendo suministros enemigos. ¿Qué dices tío? No me lo puedo creer. Espérate que alguno caerá seguro. Vale, yo estoy preparado. Yo estoy en la cola ya. Me meto, incursión. Y yo por eso tengo que entrar más rápido. Porque si viene después por la tarde, por mucha de host y es imposible entrar en cola, pues... Ya, ya. Por eso simplemente tengo que conectar temprano, porque si no después... ¡Hostia! Que tiro. Claro, ya que eres de gel. Por lo tuyo, de camisetas y eso, que no haya problema. Ah, no, no va a haber problema. Mientras sea para el sorteo... Vale. Entro. De nuevo. He matado a uno. ¡Ay, tío! Voy a sacar aquí que hay unos supplies enemigos. Pero esto ya está... Ya está pillado. Hay un tanque o algo aquí, eh. ¿Llevas antitanque? ¡Cucú! Hay muchos tanques aquí, pero esto ya está capturado. Vale, tengo aquí uno... Hostia, que tiro me anda en la cabeza. ¡Suscríbete al canal! 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 La carabina va a hablar igual que el cual le va a costar mejor, ¿eh? Ah, yeah, bueno, el segundo, ¿no? Yo estoy metido hasta el corvejón. Gracias, Garrison Down. Ah, esto es la partida solo, Villa, esto es la partida solo. Los servidores así están bien para calentar para el español, ¿sabes? Porque no son muy buenos tampoco. Y quieras que no, pues... Que los tiricos te dan más tiempo. Los españoles que somos un poco más gitanos. Verdad, tío. Eso viene por lo menos, por lo menos, desde Flandes o por ahí, ¿sabes? Eh, en todos lados. 30 segundos para un gran plan y... Jugamos 1-2 en serio, pero... Metete ya que estamos en la ofensiva final. A ver si entra en Alemania. A ver si entra en Alemania. A ver si entra entre uno, creo que a mí ya me dicen. En frente de nosotros. 30-26. 30-26, el siguiente. Si no, no hay problema. El jugador está vacillando. ¡Nate! Vamos a tirar un humito. Y nos la jugamos. Me la juego. ¡Hostia! Hay un ingeniero... ¡Nierda! Hay un ingeniero poniéndole la mina al tanque. Ahora ha venido Villar cuando ya estamos tomando flak. Bueno, bueno. No pasa nada. Pero... No pasa nada. Es mejor eso que morirse. Hay de peña. Aquí metían flak, tío. ¡Cuidado! Dos tanques. En el... En el... El viento. Dos tanques. Lleito de frente de ustedes. Un enemigo en frente de ustedes. Corte el tanque. Buah. Alguno me voy a dar cargo con la granada. Tango. Tango de... Tango de... Seguimos teniendo aquí un tranque de los cojones. Pues voy para allá con los cohetes. Pues aprovecha porque está jodido. Cabo. Toma. Mierda, nos ha visto. Oh, que buena. GG, chicos. GG. GG, bien hecho. Ah, pues hemos ganado tú. Buen entrenamiento. Ah, cabrón. Se me ha apuntado. Cabrón. ¿Hemos ganado ya? Eh, sí. Está, hay tres... sí. Bueno, viene un tanque enemigo. Nah, ya está, ya está. Te voy a poner una mina, a ver si me ha... Game over. Pues buen entrenamiento ahora para darle un poco a algo, ¿no? Que guapo mi papada. Recon, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Enrecon.